creed en sus profetas miércoles 13 de mayo 2020 salmos 101 misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí corazón perverso se apartará de mí no conoceré al malvado al que solapadamente infama su prójimo yo lo destruiré no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de jehová a todos los que hagan iniquidad el conflicto de los siglos capítulo 36 la libertad de conciencia amenazada la iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades se ha puesto vestiduras como las de cristo pero en realidad no ha cambiado todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún nadie se engañe el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la reforma cuando se levantaron hombres de dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él el romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de dios su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del altísimo el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días segunda a tesalonicenses 2 3 y 4 forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente declara no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía será posible que este poder cuya historia se escribió durante mil años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la iglesia de cristo no sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes se ha verificado un cambio pero no es el papado el que ha cambiado el catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo una falsa caridad las ha cegado se figuran que es justo pensar bien de todo mal y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien en lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos no parecen sino disculparse ante roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron muchos aún entre los que no favorecen al romanismo se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de roma insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la edad media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosa semejante en nuestros tiempos de luces es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual moral y religiosa de las páginas abiertas de la santa palabra de dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan un estudio de la biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a dios para ser conducidos a la verdad aunque se enorgullecen de su ilustración desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de dios necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante lo que desean es un modo de olvidar a dios pero que parezca recordarlo el papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados tal es el secreto de su poder ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas e intelectuales también quedará demostrado que en una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo en otro tiempo cuando los hombres no poseían la palabra de dios ni conocían la verdad sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies en esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones o sea por la falsamente llamada ciencia no alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y de la justicia pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de dios entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia por esto la falsa ciencia de nuestros días que mina la fe en la biblia preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la edad media